Yo no soy nada en la vida Sin tu luz, sin salvación Voy repartiendo mi canto De alabanza y gran gol Por alguien que dio su vida Por salvarnos por su amor Cristo se llama el Señor Quien pagó mi salvación Voy a rendir un mensaje A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Cuyo reino es eterna Por el yo vivo en el mundo A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Toda mi alma y corazón Bendito sea Jesucristo Que nos vino a revivir Hay que seguir sus conceptos Y en su camino vivir Buscarle siempre a su rostro Y acordarnos de igual Porque el pago nuestra deuda Dando a su hijo en mi lugar Dando a su hijo en mi lugar Voy a rendir un homenaje A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Cuyo reino es eterna Cuyo reino es eterna A mi Padre Celestial Que me apoya con mis sueños Que me apoya con mis sueños A mi Padre Celestial Toda mi alma y corazón